Buen día, Diego. Buen día, Leti. Sí, así mismo, teniendo en cuenta que inició la campaña de vacunación contra la influenza, llegamos hasta la decimoctava región sanitaria para informarnos más y para saber sobre justamente la población, en este caso, que va a recibir las dosis de vacuna contra la influenza. Recordemos que el Ministerio de Salud Pública ya dio el anuncio de que hoy inicia, entonces estamos aquí en este lugar y vamos a hablar con la doctora Liz Ovelar, que es la jefa de programas aquí de la decimoctava región sanitaria, para que nos brinde esos detalles. La población objetivo, en este caso, que va a recibir las dosis y toda la información respecto a lo que es esta nueva campaña de inmunización contra la influenza. Sí, buenos días a todos. Desde que nada, gracias por este espacio porque esto nos permite realizar las invitaciones a todas las personas con quienes vamos a iniciar. La campaña entre el día 6 de mayo, o sea, hoy hasta el 20 de mayo, estamos trabajando con las personas o vamos a vacunar, en primer lugar, los trabajadores de la salud, en segundo lugar, con personas mayores de 60 años y niños entre 3 meses y 3 años. También se pueden vacunar entre el rango de 40 a 59, aquellas personas que tengan alguna patología de base, para lo cual tienen que traer el certificado médico correspondiente. También a los maestros, profesores del nivel inicial y primario, solamente la condición es que se presenten con su certificado de trabajo que avale en qué institución se encuentra trabajando, pública o privada. Doctora, en este caso, ¿cuántas dosis está recibiendo el Ministerio de Salud y las que estarían ya aplicando? A nivel nacional, 1.200.000 se recibieron, 1.200.000 dosis, y a nosotros nos van pasando lo que nos corresponde a Capital. Capital. Acuérdense que Capital tiene una población de 525.000 personas viviendo, pero tenemos de visitantes, llegamos hasta 2 millones en el día y muchas veces, no muchas veces, siempre terminamos también vacunando, porque es donde la persona trabaja y está en el horario de vacunación. Entonces, nosotros dosis no tenemos problema. El año pasado tuvimos una campaña sumamente exitosa, gracias a esta organización por grupo etario, que siempre se hace, empezando por los grupos prioritarios y más vulnerables. Nosotros iniciamos hoy acá en el vacunatorio de la 18ª región, que como ustedes bien ya saben, funciona de lunes a lunes, de 7 y 30 a 16 para la vacunación, pero el personal ya se está preparando desde las 6 y media. La idea es como el año pasado, también está organizado como para hacer acá en la región, en los diferentes servicios, en nuestros hogares de adultos mayores, tanto público como privado, para poder alcanzar a la mayor cantidad de personas en el mejor tiempo posible. Doctora, en este caso en Asunción, o sea en Capital, ¿tenemos cuántos vacunatorios en total, aparte de lo que es la región sanitaria? No, nosotros tenemos 64 servicios que dependen de la región. Entonces, las personas conocen el servicio de su región, por supuesto, que le corresponde y esas vacunas van a estar ahí. Además de eso, siempre nosotros ofrecemos, por ejemplo, organizar el shopping. Ahora mismo estamos solicitando al salesianito que nos preste su colegio para hacer un autovac, porque este tiempo tampoco ayuda, para que aquellas personas que no puedan bajarse o protegerse de la lluvia, podamos hacer ahí. Excelente. Doctora, usted nos dijo entonces, de lunes a viernes, acá en la 18ª región, de 7.30 a 16 horas la vacunación, pero también sábado y domingo, ¿verdad? Sábado y domingo también, siempre. Y además, invitarle a todos que vengan, invitarles también a los padres que no se olviden del esquema regular. Y acá en la región. ...es lo que nos comentaba la doctora Liz Ovelar en este caso, sobre lo que es este tema de la inmunización contra la influenza. Ya inició, ya nos comentó también de los grupos etarios que van a estar recibiendo las dosis. Podemos reiterar eso, Sergio. Y principalmente recomendar también a los padres, entonces, que tengan en cuenta esta... Sí, sobre los grupos, Diego. Por favor, si podemos reiterar, es súper importante esta información. Claro, aclarando que todavía no es masivo, son... la vacunación también es por grupos. Claro, sí mismo, doctora. Si nos puede repetir entonces los grupos que van a estar recibiendo estas primeras dosis de influenza. 60 años o más, personal de blanco, intra y extramural, niños de 3 meses a 3 años, personas entre 4 y 59 años que presenten un certificado médico que avale una condición crónica y requiera estar inmunizado contra la influenza este año, y los docentes de nivel inicial y primaria con su certificado de trabajo correspondiente. Doctora, en el caso de las embarazadas, por ejemplo. Perdón, embarazadas y puérperas. O sea, puérperas es el periodo posparto. Perdón, embarazadas y puérperas. Perdón, embarazadas y puérperas. Perdón, embarazadas y puérperas.